Oye, ¿estás segura que le quieres hacer eso a Junior? Las envidias hoy en día, donde quiera ya se dan Y hasta con los amigos, dos caras puedes mirar Es bonito el contrabando, si lo sabes controlar Si te olvidas de donde vienes, el tiempo lo cobrará Las envidias no son buenas, para el que pudo triunfar Y si tú quieres ser grande, le tendrás que trabajar Hoy les doy estos consejos, y no es por hablar de más He aprendido lo vivido, experiencia al trabajar Y si es que hoy soy grande, mucho le llegué a chingar Y así es la cosa mi gente, Junior Hernández No crean que haya olvidado, la mano que me apoyó Y el que sigue en el barco, ahora mi mano doy yo En la sierra y por los llanos, donde me navego yo A mí me gustó la mafia, como hoy he de mencionar Y los carros deportivos, son un gusto nada más Unos presumen riquezas, que no tienen de verdad Un saludo a esos amigos, que conocí en el penal Yo todavía me acuerdo, y tristeza a mí me da Hoy ya estoy con mi familia, y disfruto libertad